Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas Un amigo nuestro por muchos años, una persona que se ha involucrado mucho con el desarrollo del cantón de Pérez Celedón En el campo cultural, en el campo deportivo, en el campo político La más cordial bienvenida a este su programa Tras las huellas de la historia para Santana Esquivel, bienvenido Muchas gracias Don Franklin Gusto saludarle señor, viera que tenía mucho interés en conversar con usted Pues estamos a la orden Muy amable señor, ¿dónde nace Don Santana? Yo nací en un lugar muy feo por cierto, se llama Carrera Buena de San Ramón de la Abuela Carrera Buena Ese lugar queda como a 5 horas cuando eso, como 5 horas a caballo del centro de San Ramón Pasando por Piedad del Sur, El Salvador y un hueco de Carrera Buena Salía uno también a Esparra, por San Jerónimo y Cerrillos o salía uno a Miramar Lleno de dificultades, ríos, no había puentes, había puentecitos de hamaca Era un riesgo, pero ahí nos empezamos a desarrollar Nace en San Ramón, ¿hace cuántos años? Tengo 73 años 73 Y 54 de que llegamos a Pérez de León 74 Ah, 54 Muy bien 1963 Tenías la edad de... ¿Cuántos años? Tenía 46, 56, 15 años, 16 años ¿Qué recuerda, Santana, de esa llegada al Valle del General? Mira, fue un cambio totalmente increíble, pero increíble Porque de venir de un lugar tan alejado y tan incómodo Con muchas ventoleras y en diciembre unas ventoleras con lluvia que era insoportable A llegar a Peñas Blancas, una finca tan linda, llana, mecanizable casi el 80% Donde había diversidad de cultivos, o hay café, ya ahora no hay café Caña, tabaco, ganado, maíz En fin, era una excelente finca donde empezamos a desarrollarnos ¿Se vino toda su familia para acá? Todos los... sí, nosotros somos 8, éramos 8 Más un cuñado de Siderio, que también se vino con toda la familia ¿Y sus padres? Mis padres sí, también Desde que llegaste a Pérez Celedón, ¿fue a Peñas Blancas? Fue a Peñas Blancas allá por el ingenio ¿Ahí estuvo usted muchos años viviéndose? Ya sí, hasta el 90 que yo me vine para San Isidro porque ya tenía que irme para la asamblea Y mis hijos ya estaban para entrar al colegio, entonces nos vinimos para acá Cuéntenos algo de su niñez Oye, mira, ¿qué te puedo decir? Yo nací... lógicamente que uno era descalzo Yo me vine a poner zapatos a los 15 años Uno trabajaba desde chiquitillo arreando terneros y maneando vacas y ordeñando y jalando almuerzos En fin, juntando café, recogiendo lo que se llamaba uno resrojear Que era recoger las vainicas que quedaban enredadas en los matones de huitite de frijoles para... Y para... yo los aporreaba y los ponía al sol y los vendía a 25 colones A 25 céntimos el tarro de avena, que era una libra aproximadamente Muy niño se trabajaba Ah, sí, desde chiquitillo Yo desde que recuerdo, tenía uno de su razón Había que ir a trabajar Había que ir ¿Qué es su juventud? Ya fue muy limitada, ya te digo que era un lugar En donde no había ningún tipo de... de... de distracción Allá en enero hacían una fiesta personal y lo que hacía era uno jugar lotería Una señora marina, corral, de corrales Y oír marimbas y acordeones que eran los que iban a amenizar los turnos Pero prácticamente, Santana, gran parte de tu juventud la lograste pasar aquí en Pérez, ¿le don? Sí, después de 16 años, sí Sí, sí Sí Y ya estando aquí, ¿qué hacías? Bueno, yo tuve, cuando carajillo, dos accidentes Una vez me quebré jugando fútbol este brazo Y me enyesaron por mes y medio Y a los tres días de que me quité el yeso Una vaca para un corpus allá en El Salvador estaba yo solo Y arriando las vacas se me dejó un ternero Y allá en el portrero yo fui y lo sogué para tráemelo Y la mamá se puso bravo ahí Y me agarró y me revolcó todo Y me quebró esta clavícula Yo aquí tengo unos pines Y quedé fregado Entonces, como yo quedé un poquillo fregado Papá me mandó a estudiar rastería Y porque él decía que éramos muchos Y cada pantalón valía 10 colones hacerlo Entonces, él veía que era un ahorro grande para la familia Y cuando yo venía aquí Había mucho que hacer de cuidar peones Y cojadores de café Y en el tabaco, la reclusión del tabaco Y entonces yo era como jefe ahí De andar cuidando uno que no rompiera las matas de café Que el empabilado porque eran chiquillos y mujeres los que trabajaban Entonces, eso era la parte del trabajo Y ya empecé a andar más en la calle Me compré una bicicletilla ahí en 300 pesos Y ya uno venía a Palmares, a misa Y al salón de Rubén Sánchez ahí Era un vacilón porque uno venía a misa de 4 Pero a las 3 se metía uno al salón Había baile con rocola Y a las 4 iba soplado uno para la misa Y salía a la misa a las 5 y otra vez al salón Era bonito, bonita la vida Y después hubo... ¿Cuál salón era ese, Santoro? El Huachapán, creo que es el Huachapán Sí, de Rubén Sánchez Y era divertido Ahí ya empezaba uno a hacer amistades Y echar unos 10 hinchas Y todo el tipo de cosas Ahora que mencionas ese salón Habían otros Creo que estaba en Hawái, ¿verdad? En Cajón también El Hawái, sí Hubo otro en Repunta que se llamó No me acuerdo cómo se llamó Pero desapareció El Hawái, sí, fue un tiempo bastante grande Y el Cañaveral, ¿verdad? El Cañaveral de ahí en Palmares El Rey Varela Sí Ya parte de tu juventud Ya salías y... Sí, ya después uno venía aquí al Prado Y igual ahí a bailar con rocola Y cuando venían conjuntos Los Ixos y bueno Otto Vargas y todo ese tipo de conjuntos Ya uno no se perdía el baile Bonita su juventud Sí, fue una juventud Que me rodeé de gente De aquí, del centro de San Isidro Entonces tenía uno muchas amistades aquí Esa llegada al Cantón de Pérez Celedón Este... Ya usted venía muy marcado Marcado en el aspecto de ser persona De trabajo desde muy niño Y aquí lo desarrolló ampliamente También su trabajo, Santana Sí, claro que sí Porque... Ya había que levantarse temprano Y trabajar tarde Y después de pensar en el crecimiento de uno Y entonces pues pensar en estudiar ¿Sus padres fallecieron aquí? Sí, los dos fallecieron aquí Papá hace más de... Como 30 años Y mamá poco menos ¿Sus hermanos cuántos? Éramos ocho Ya nos dejaron tres Y somos... Éramos cinco hombres Ahora quedamos tres hombres Y las mujeres eran tres Quedan dos Santana, cuéntanos su paso Porque usted ha tenido diferentes... Está ocupado en diferentes cargos Fue diputado por el Cantón de Pérez Celedón En el periodo 90-94 Sí, a la par de Carlos Alberto Fernández Vega, el doctor Fernández Y a la par de Jorge Eduardo Sánchez Se ha desempeñado como presidente Del municipal Pérez Celedón En primera y en segunda, ¿verdad me decías? Y en tercera Y en tercera Imagínese Sí, ha ocupado diferentes cargos Cámara de Cañeros también Y... ¿Y en qué más? Bueno, yo fui fundador de la Cámara de Cañeros Imagínate Con otros señores Don Bejamín Muñoz Que ya... Solís que ya partió Y otros señores de... Que habían por ahí Este... William Rojas No recuerdo quién es más Después este... Ya uno se... Se entregó A diferentes causas Había en Peñablanca Y... El desarrollo de Peñablanca Se... Yo tuve mucho que ver con eso Sí Cuéntanos Bueno, por ejemplo El... El asfaltado Yo lo conseguí Sí En la época del doctor Oscar Arias En el primer gobierno De... De Pacuar a General Viejo Salir a los Chiles Y... Salir a Palmares Eh... En la... Época de diputado Cuando Fernández renunció Había dejado unas partidas específicas Que Salguero no le interesó Darle seguimiento Entonces... Yo hablé con Jorge Eduardo Y... Y... Aparte hubo una para La escuela de Peñablanca Que ya no... No daba abasto Y era muy vieja Y como con seis millones La... La remodelamos ahí Los vecinos de... De Peñablanca Es una obra que salió sumamente barata Eh... La cárcel También Más antes Bueno, no Eso ya fue Papá Papá Eh... Compró la... La plaza de fútbol de Peñablanca Ajá También Y... El acueducto También papá Era miembro de la junta directiva De... De un... Comité que se hizo ahí Sí Y... Cuando esos solo pozos Habían en Peñablanca Entonces, este... Logramos Eh... Tener cañería Ajá ¿Qué le puedo decir? No, eso Básicamente Después los puentes Que... Que se los llevaban mucho Los ríos Eh... Hasta que papá Que era muy amigo Del Finaleche College Que era presidente Cuando nosotros vinimos Eh... Descubrió que Partiendo la finca de nosotros Se podía Salir allá Al lado de Pacuar En el río Peñablanca Hacer un puente corto Y que ahí no iba a haber problema Y... Fue Hablar con Chico Al... A la casa A la casa presidencial Y... Lo convenció Y mandó gente A revisar Y... Como a los seis meses Ya habían tractores Trabajando ahí por... Por Peñablanca Este... Y... Se hizo el puente Y... Nunca ha estado bailado El... El cantón de... Claro De... De Pérez de León Bien, estamos conversando Aquí en este programa Tras las huellas de la historia Con Don Santana Esquivel Vamos a hacer una pausa comercial Y ya regresamos Con más En esta interesante conversación Amigo, amiga Preguntándote ¿Qué cocinar hoy? Pónganse cómodos Busquen papel y lápiz Y los invitamos A que no se muevan Deliciosos nutrientes Ingredientes Consejos Que vamos a aprender Aquí en Pruebalo Los invito A que se pongan cómodos No puede perder detalle No puede perder detalle Y... Los invito Entonces... ¿Qué es la very Unión de este programa Inclusions Unión de este programa Unión de este programa Con una lucha Pero... Lo supremo Es yo ¿Qué es la acción ¿Qué es la acción La acción conduz fortuna Uniendo los cantones del sur con su señal UHF. ¡Gracias por ver el video! Los domingos a las 11 de la mañana todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí a la escucha de la Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Porque es una zona franca sería la solución Porque aquí la juventud se va a estudiar a San José Y se desintegra la familia Porque generalmente se quedan trabajando allá Y eso hubiera servido para emplear a mucha gente Y estar más unidos aquí en la zona sur Sombrío el panorama político, Santana, también Sí, muy fregado Los últimos gobiernos han sido bastante nocivos Nos está golpeando la parte agrícola Que es el sustento del Cantón de Pérez de León Aquí no hay casi ningún tipo de industria A no ser el ingenio y algunos pocos beneficios de café que quedan Entonces sí es bastante peligroso y delicado lo que estamos viviendo Se había pensado, pero bueno, hacía años también en zonas francas Aquí en Pérez de León, ¿verdad? Bueno, esa era la idea de un aeropuerto para montar zonas francas Pero es que el transporte no va a ser un problema Aquí a San José se encarece mucho Y aparte de eso que el cerro no permite un transporte fluido Hay muchos quebrantos Hay que ver ¿Pensó usted en algún momento llegar al primer poder de la República? La Asamblea Legislativa No, eso fue muy casual La verdad es que Muy casual Sí, como uno siempre ha sido pelotero Papá siempre se metía en todo Y poco a poco me iba metiendo a mí Y hasta que Ya yo fui De la Asamblea Cantonal del Partido de Liberación Nacional En Pérez de León Ya uno se va a conocer De cepa liberacionista De cepa liberacionista toda la vida, sí Y en su oportunidad Yo fui el presidente del Comité Político Cantonal Entonces, este Los aspirantes a diputados Yo les ayudé mucho Con mucho desinterés al doctor Muñoz Y eso me permitió Recorrer mucho el cantón de Pérez de León Y darme a conocer Y con Alex Solís También, de lado a lado Le ayudé El tiempo de la campaña Y les ayudé a los dos también Aquí, cuando ellos eran diputados En lo que ellos me necesitaran Y eso Y ahí me abrió una puerta Que yo nunca Nunca me la imaginé ¿Ellos te ayudaron? Sí Y me ayudaron Y como que Me debías conocer a nivel nacional Sí, sí De hecho, cuando yo fui a la Asamblea Nacional Como candidato a diputado Fue el único de los elegidos Que salió por aclamación Cuando anunciaron mi nombre Todo el mundo se puso de pie Y me levantaron el hombro Y me llevaron a la parte De la mesa principal Yo parecía un tontillo ahí Nunca se me olvida Que al final Daniel Overt Dice Me alegro mucho por el viejo Él era muy amigo de papá Entonces él era Me alegro mucho por el viejo Me dijo Sí Y ahí Alex me había pedido permiso Para presentarme Y Alex casi ni pudo presentarme Porque una vez le hicieron un escándalo De aplausos De veras Y me quedé ahí Son cosas interesantes Alegrías Que ha tenido Sí, sí, sí Pero ya te digo Sin ningún esfuerzo Yo no gasté plata Y así fue Para igual la campaña política aquí Que me tocó a mí Que liderar para la diputación Yo tenía tanto colaborador En el Cantón de Pérez de León Que cuando eran 11 distritos 11 síndicos Y yo saqué los 11 síndicos En el Cantón de Pérez de León Por primera vez Ganar Rivas Que era históricamente imposible Y se logró Y eso fue una gran satisfacción Por eso fue la gran frustración De no poder ser uno gobierno Sí ¿Se hacen amigos en política? Sí, claro ¿Y se tienen enemigos? Muy poco Porque la verdad es que yo Como recibí el apoyo De tanta gente Contrarios Políticamente Tal vez votaban para presidente Contra la liberación Pero votaron por mí Entonces eso lo llena uno De gratitud Y admiración A esas personas Usted la secundaria La hizo en el liceo nocturno En Pérez de León Sí, era que cuando Nosotros vivíamos allá En ese lugar Que le mencionaba Carrera Buena Había solamente Primero y segundo grado De la escuela Sí Yo me vine para acá Con 16 años Con el segundo grado Y en Peña Blanca Llegó un señor director Que ya murió Que llamó Don Franklin Quiroz Y ese señor Desarrolló mucho El cantón de Pérez En la comunidad De Peña Blanca Y él Allá había mucho Mucho estudiante Que había tenido El sexto Pero que nunca Había venido Al colegio Entonces él Crió una escuela Nocturna Dos días por semana Y como en cuatro meses Yo me guindé De esa escuela Y de segundo grado Saqué el sexto Y con ese sexto Vine y Me metí al colegio En el nocturno Ahí que cuando eso Un gran señor Que era don Antonio Valverde Era el director Sí Muy bueno Y como él Había sido director De la escuela De Peña Blanca Me conocía Y para todo Me mandaba a mí Ya el primer año Que yo llegué Quedé tesorero Del gobierno estudiantil Entonces él Me mandaba ahí A las sesiones municipales Con la cuestión De la luz Que cuando eso No había corriente Delice Sino que era Una empresa privada Y fallaba muchísimo Y Entonces Ahí Me gané la confianza De De personal Del colegio Don Edgar Rojas Y Profesores Y Entonces Logré sacar El quinto año Sin mayor problema Ahí en el liceo nocturno En el nocturno Su paso por el Municipal de Pérez Celedón Ya entrando A lo que es La parte Que Deportiva Donde es También Te has desenvuelto En gran forma Como presidente También Como directivo Sí Yo Era Director O Jugador Pero yo era muy malo Para jugar De un equipo Que se llamó El Atlético Eduardo Esquivel De mi papá Peñablanca Participamos En un campeonato Cantonal Aquí Y en eso Yo era el representante Entonces me di a conocer En la parte Deportiva Un poquito Y me dicen Muchos amigos Aquí Y el comité Cantonal Ese año De 1970 Decidió darle A la directiva De liceo Unesco Que había sido El campeón De ese torneo La administración Del municipal Pérez Celedón Entonces era la directiva Ahí Lucas Fallas Aquiles Barrantes Isauro Solís Bueno Y me llamaron a mí Para que les ayudara También Entonces Yo venía Al colegio Habían veces En Chapulín Y a las 7 de la noche Me daban permiso Para ir a las sesiones De municipal Pérez Celedón Era bastante Complicadillo Pero ahí Lo íbamos sacando Fuimos los primeros En traer un Un entrenador De verdad Que fue Finado Frank Mizaros Y entonces Ahí empezamos La revolución De ese equipo Uno ¿Era el primero? Ah En tercera división Sí Él era mundialista Un húngaro Sí, sí, sí Y Ahí empezamos A traer Entrenadores Y a traer Jugadores de San José Hacer rifas Hacíamos Ventas De Lo que fuera Ahí en el parque Conseguíamos Diarios Y hacíamos una Rifa En la salida De la misa Y En fin Era Muy duro Porque no había recursos Lógicamente Ni había instalaciones Era una cancha Que no tenía Ni malla Sino Cerrado ahí Con costillas De madera Y Ahí íbamos Poco a poco Pero ese entrenador Era de Alto nivel Ah, sí, claro que sí ¿Cuánto le pagaban Ustedes a ese entrenador Este, Santana? Yo creo que No era mucho Yo creo que eran como Cinco mil colones Cuando eso En 1970 Algo así Era poquito Y le damos Conseguíamos La 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 dormida Y la comida Por ahí En algunas partes De gratis Para que nos saliera Más barato Seguiste con el Pérez Celodón Pérez Celodón Y también en Primera División Sí, después Estuvimos en segunda Y ascendimos Y ¿A quién estaba De entrenador En segunda? ¿Recordás? En segunda No me acuerdo No, no recuerdo La verdad es que No me recuerdo Quién estaba De entrenador ¿Era de aquí De Pérez Celodón? No, no, no Era Alguien de De afuera De San José Pero no, no No lo tengo claro Sí, luego A Primera División Dejo Primera División Sí, cuando Yo estuve En el En el 2000 Con don El final Orlando León Era el El entrenador Y Yo estuve ahí Hasta el 2003 Que ya Me retiré De la directiva Prácticamente usted Fue el que propició También en gran forma En gran parte La traída De León Aquí a Pérez Celodón No, ya él estaba Él estaba El equipo estuvo En el 2000 A punto de descender Sí Entonces trajeron A Orlando León Y lo salvó En el último En los últimos partidos Lo salvó Del descenso Y entonces Él se quedó Y ahí yo Lo respaldé Hasta que yo me fui Después Ya lo Lo cesaron Y vino No sé quién Ahí estaba ¿Se sintió bien Lo que es trabajar En el campo deportivo Santana? Sí Para uno que se vuelve Tan fanático Es un dolor De cabeza Porque se sufre Mucho también Pero Pero ahí sí Ahí Poco a poco Se van Limando Las asperezas Los productores Los productores de café Grandes y de caña 800 mil 800 mil Era mucha plata Pero ahí Creo que era pago Y lo compramos Sí Bueno de las Bueno de ahí Sí Qué alegría ¿Verdad? Claro Y hoy en día Es una empresa De mucho auge Y mucho progreso Sí Para el cantón Don Santana En su vida Ha tenido usted Momentos Difíciles Momentos tristes Sí Claro que sí El más triste Fue cuando En 2014 2014 Sí creo que Fue en el 2014 Cobardemente Mataron A una hermana mía En una noche De 19 De marzo En su propia casa Tipo 11 De la noche En adelante A puros culatazos Me decía Randy El director De la OIJ De aquí Que Que era De los crímenes Más atroces Que él había visto Como Como la había Matado Esa pobre mujer Eso El resto Pues han habido Tristezas Pero Papá padeció Mucho también Él fumaba mucho Y Le agarró Seguro un cáncer Y lo tuvieron que operar Entonces él Entonces él ya Respiraba Por Por un tubo Que le abrieron Al lado Abajo del esófago Y Dos años Duró Bastante malito Por el pobre Pero bueno Todo eso Tiene su Claro Alegrías Alegrías Que lo hayan Marcado Bueno La alegría Más Más grande Que yo creo Que he tenido Aparte De tener Una excelente Señora Y familia Fue la La creación De La casa Aquí De culiados Palativos Es una historia Muy bonita Porque En una oportunidad Allá en un rancho Que tengo yo En Arizona Hicieron una Una fiestecita El almuerzo De Fin de año Para los chiquitos Con cáncer infantil Y Mis hijos Estaban metidos En el comité Que organizaba eso Y ellos De su cuenta Con otra gente Y yo fui A ayudarles A cocinar Y Al Al Si que bien Desayunado Llegó una chiquita Con unas rajadas Aquí en la cabeza De operaciones Y me tomó Por la cintura Y me decía Gracias señor Por el Por el pinto Que me diste Y eso Me Me conmovió Mucho Posteriormente Un día Estaba yo con Clara Yo tenía una Ranchilla Como afuera De la casa Donde tenía Televisión Y entonces Yo me iba ahí A veranear Y a ver Televisión Y un día Estaba yo Con la señora Viendo televisión Cuando vemos A llegar A doña Marlene La La jefa De paliativos Y al lado Abajo Hay un lote Que tenía Un rótulo Que decía Se vende Y el número De teléfono Pues ella Cosas de la vida Llegó a decirnos Que Que Quién era Loti Teniendo teléfono Ahí Que qué le costaba Llamar Que era Que estaban Viendo a ver Cómo consiguieron Loti Porque no tenían Un cinco Bueno Ya Pasaron Como ocho días Y Uno se queda Con ese remordimiento Y Un día Le digo yo A Clara Clara Fui y traje La cinta Vamos Y me dimos Ahí Un lote Al lado Abajo La La Casa mía Yo había comprado Dos mil quinientos Metros Cincuenta Por cincuenta Y me dimos Doce por cincuenta Y le digo Regalémosle Esto a paliativos Le fue Clara A contarles Dice que ahí Lloraban Y pegaban Gritos Todos La contentera Bueno Los ciertos casos Que Como a los seis meses Bueno Empezamos a A ver Cómo conseguíamos La plata Una gente De Estados Unidos Había conseguido Cincuenta mil dólares Y yo le dije Que como eso Empezamos Ahí Mucha gente Nos ayudó Julián Solano Con los planos Este muchacho Mario Que es topógrafo Ahí a la vuelta Mía A Mario No me acuerdo Cómo se llama El apellido Ahorita me acuerdo Bueno Y un electricista Ahí Conseguí gente Que Mario Loría Mario Loría Conseguí gente Que nada más Le pagábamos Lo que ellos Tenían que pagar Pero el trabajo Pero el trabajo De ellos Era de gratis Y Fue así como Empezamos Hicimos un comité Ahí con Chico Alvarado Con Jorge Barbosa Con Fran el fiscal Entre otros Y empezamos a A conseguir Plata Y materiales Lo cierto El caso Que el primer El primer Lunes De De enero Del 2014 Estábamos Inaugurándolo La construcción Nunca se me olvida Que Que llegó La A poner la primera Piedra Monseñor Hugo Barrantes Y me mandó Una chinita Y dice Es que poner la primera Piedra no cuesta Lo que cuesta Es poner la última Y empezamos A ponerle Yo Conseguí gente También colaboradores Como Danilo Hidalgo Que me cobraba Lo mínimo Por Por los trabajos De soldadura Warner Que me cobraba Lo mínimo Por la parte De electricidad No Más bien Nos mandó Un trabajador El tiempo Que fuera necesario De bolsa De él Quebradores Del sur Con cemento Con chorreas Con piedra Wilson Valverde Que tenía Quebrador También Bueno Y así Empezamos A conseguir Copelianza Nos llevó Montones Y Como a los Ocho meses Ya lo teníamos Terminado Había Gustavo Arias Que era Diputado Me había llevado Al presidente De la Junta De Protección Social Don Abundo Gutiérrez Que era Conocido Mío Y donde Y donde yo El proyecto Ahí Me dice ¿Qué necesitas? Pues Necesitamos Equipo No tenemos Camillas No tenemos Sillas No tenemos Yacuzzi No tenemos Nada De esas cosas Y dice Bueno Cuenten Cuenten con eso Pero ya Él Iba saliendo Y un día Me llamó Y me dice Yo no se lo puedo Enregar Pero la próxima Presidente O Presidenta Está presupuestado En efecto Tiempito Después de que Él se fue Al principio De la administración De De Solís Llegaron ahí Con un carro Nuevo Un Suzuki Un Isuzu Cuatro por cuatro Y doble cabina Cantidad De equipos Camillas Sillas Y Sillas De 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 ruedas En fin Bueno Más de 60 millones Nos Nos regaló La junta En equipo Es Específicamente Y ahí Fue una gran satisfacción Definitivamente Y Alejandro Acevedo Nos Nos ayudaba mucho También ahí En la parte De estar buscando Dinero Y En fin Haciendo entrevistas Y Cosas de ese tipo Bueno Es interesante Donó usted Esto Cuidados Paletivos Y Y Siguió usted Colaborando No solamente Fue que le dio El terreno Pero usted Siguió Sí Sí Claro Es que hay Hay una cosa El constructor Sin hablar mal De nadie Pero Las empresas Constructoras Ganan mucha plata Segúrese que Cuando Mi señora Pertenecía A un grupo De Monte Tabor Ahí por el Puente Los Reyes Para allá Cito Un día Me dice Santana Viera Que es que Tenemos 40 millones Para hacer Esa casa De Monte Tabor Pero Pero El ingeniero Dice que vale 70 millones La construcción De ese De esa casa Le digo Tráigamelos Tráigame esa plata Yo me hago cargo De hacerlo Y Conseguí un poco De gente Que uno conoce Igual Danilo Me ayudaba Y Manrique Bedoya Y Gaveta Con la pintura Warner Otra vez Con la electricidad Y No solo Construí eso Sino que Le construí La cocina Con los baños Con un comedor Con los 40 millones De colones Y Eso si No quedó Con piso Porque No alcanzaba Pero Pero quedó Por dentro Terminadita Nada más Había que Ponerle La cerámica Y Y Todavía Uno de esos Muchachos Que estaba Al frente De la Organización Se quedaba Se pone a reír Quién se iba a imaginar Que con esa plata Se iba a hacer Si Si lo que Pedían era Tanta plata Y Poco a poco Poco a poco Claro Si yo le dijera a Santana Que echemos el caseta Hacia atrás ¿Qué se le ha quedado Por hacer? Ah Puña Allá A estas edades Yo creo que Ya yo He cumplido Un buen ciclo Eh Yo lo que Creo Que me queda Es Vivir en paz El resto De De mis años Rodeado De mis seres Queridos De mis amigos Que tengo muchos Y Y ahí no Yo creo que Las metas Las he ido cumpliendo Mis hijos Profesionales Eh Ahí van los nietos Ya una Estaba en segundo año Estudiando en San José Y Por ahí va La cosa Eh En esa finquita Que tengo de arriba Yo como repartí todo Me quedé Económicamente Muy limitado Pero Espero Corrir un Papá siempre tuvo Una Una capillita Con el corazón De Jesús Y él le rezaba Todos los terceros Domingos La obra santa El corazón De Jesús Entonces Tengo ganas De De hacer una Capillita En En la finca Que tengo En Celajes Para Volver a esa Costumbre Que tuvo papá Toda la vida Interesante Santana ¿Le teme a la muerte? No No, no Es una cosa Que Que Tarde que temprano Llega No se sabe Cuando Si Soy Un minuto O muchos años Pero No, yo estoy preparado Estoy en paz No tengo Mayores remordimientos Que lamentar Y así es que Estoy preparado Para eso ¿Es religioso usted? Sí Yo voy todos los sábados A misa De cuatro de la tarde Generalmente Cuando no puedo Voy el domingo A las cuatro de la mañana Ocho de la mañana Pero sí Mi señora Es ministra Ahí de la iglesia Entonces ella Nos disculpa Mucha Mucha fortaleza Es interesante Me dijo que tenía ¿Cuántos hijos? Tres hijos Dos varones Y una mujer Ya Perfeccionados Ya grandes Ah, sí Sí Nietos Nietos Tengo Siete No, sí Siete Primero tenía Solo tres mujeres Ya yo decía Estoy Estoy trabajando Para los yernos Para los yernos Y vino Cuatro Más bien Tenía Tres Angélica Y una chiquita Javier Y viene Armando Hace poco Y He echado Tres Como en dos años Tres Tres carajillos El domingo Bautizan El menorillo Y Ya Salvó la tanda De tener Un poquito De equilibrio Entre hombres y mujeres Perfecto ¿Políticamente tranquilo? Totalmente tranquilo Yo sí Ya yo no Estoy al margen Porque A pesar de que yo sigo siendo Aférrimo al Partido de Liberación Nacional Aférrimo al Liberación Nacional En este cantón El partido Nos lo tiene Secuestrado una señora Y Es muy difícil Competir con Con ella Ya que ella Maneja muchos recursos Del estado Y Condiciona mucho Las ayudas Que Que ella Da Como si fuera De ella Y Entonces Es sumamente imposible Metérsele a ella Así rápidamente En frases Rápidas ¿Un amigo? Mira Un amigo De Siderio Mora Cuñado mío De toda la vida Como considero Casi más que Que un amigo Casi que Un segundo padre Principalmente ese Pero ahí Tengo Excelentes amigos También En San José El paso por la asamblea Me Me dio ese gusto De tener Como a Rodrigo Uriamuno Como un gran amigo Otro señor Carlos Manuel Rojas Don Federico Vargas En fin Edgar Ugalde Que fue El magistrado De la Haya En la Haya Pues Para los asuntos De Costa Rica Y Nicaragua Ellos Hace dos años Que yo cumplí 70 años Los invité Y estuvieron En la fiesta De cumpleaños Ahí Cosa que les agradecí Montones Son unas personas Inmensamente amigos Un presidente Ay mira Para mí Figueres fue Un increíble Persona Que Contrario a lo que hace Todo el mundo Que gana una guerra Se queda en el poder Como Lo ha hecho Fidel Castro Y lo ha hecho La gente De Nicaragua Y Venezuela Él más bien Disolvió El ejército Y es una Una cosa Increíble Para Costa Rica Así rápidamente Ahora hacíamos mención De la juventud Que está muy inmersa En lo que es celulares Y todo eso Lo demás ¿Qué opinas De las redes sociales? Es un peligro Porque Uno se pone a ver Que Que todo el mundo Pasa solo Guindado el teléfono Es que uno ve Una pareja Sentado ahí Por ejemplo En el restaurante Nosotros Y en lugar De estar conversando Cada uno Está con su celular Viendo y Saber qué Y Y gente adulta No es que son Puros carajillos Gente adulta Anda en mesra Usted ve que Gente que tiene Dos o tres celulares A la vez Y No sé No sé Cuál será El objetivo De tener más De un celular Yo es que El celular Lo uso Las llamadas Son cortas Y Y los mensajes Cuando Empiezan a hablar Mucha basura Yo mejor Me salgo De esos grupos ¿No estás en Facebook Instagram Todo eso? ¿Estás metido? No, no Yo solo Facebook Tengo usted Metido Sí, sí ¿Santan algún mensaje Que desee usted Dejarle a toda la gente Que lo está viendo A través de Televisora El Sur Canal 14 Encantadísima? Bueno El deseo de uno Es que haya superación Como el caso tuyo Don Frankin En esta empresa Yo recuerdo Cuando vos empezaste Casi que con El salveque al hombro Y hoy en día Ver este maravilloso edificio Da gusto Y es lo que uno aspira Que todo mundo se supere Y que Deje de depender De los demás Y salir adelante Yo creo que Eso es una Una cosa Que todo mundo Debería de buscar La superación No con Con Como este muchacho Que es Camarógrafo Bueno Aspirar a más El día de mañana Porque Todo se puede lograr Cuando hay un poquito De empeño Sinceramente Agradecerle mucho Santana Sus palabras Y Siempre mi respeto Mi admiración Para usted Y para toda su apreciable Familia Y ahí estamos Siempre a la orden Este Un invitado De lujo Hemos tenido esta tarde Aquí en Televisora El Sur Canal 14 Don Santana Esquivel Santana muy amable Muchas gracias Que Dios lo bendiga Y estamos a la orden Es un gusto Muchas gracias Vamos a saludarte Bien finalizamos Tras las huellas De la historia Gracias por su compañía Que Dios bendiga Sus hogares Buenas tardes Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas Más ¡Gracias! ¡Gracias!